Música Estos son nuestros titulares para el martes 27 de mayo del 2014 Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco rechazó paralización de 48 horas propuesta por organizaciones campesinas para los días 23 y 24 de junio sosteniendo que debemos de honrar a nuestra sagrada tierra sin exagerar en su celebración llamando al diálogo a los convocantes a esta medida de fuerza El rector de la Universidad Tecnológica de los Andes informó que junto a una delegación de esta institución superior visitaron al alcalde del Cusco para expresarle su saludo al estar a pocos días del inicio del mes jubilar de la ciudad imperial dando a conocer que están plenamente identificados con la ciudad que alberga a su filial La elegidora de la Municipalidad del Cusco señaló que tras el lanzamiento de las fiestas del Cusco el pasado 26 de abril en la actualidad se vienen implementando políticas y estrategias para un desarrollo exitoso como el denominado Plan Sol El presidente del Frente de Defensa del Distrito de Santiago señala que hace un año asumió funciones y ha podido encontrar serias irregularidades en la actual gestión donde se ha llegado a improvisar al personal que no convoca el manual de organización y funciones causando perjuicio a la población de Santiago El autor de la Municipalidad del Cusco señaló que sólo conoce en forma extraoficial un pedido de vacancia del alcalde provincial del Cusco presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones en la capital de la República suponiendo que todo este trámite seguirá vía regular cumpliéndose la normatividad vigente El presidente del Tribunal Constitucional hoy tras ceremonia de reconocimiento de los seis nuevos integrantes elegidos por el Congreso dijo que sabrán responder a la alta responsabilidad que se les ha otorgado ante el país El presidente del Frente de Defensa del Distrito 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 CC por Antarctica Films Argentina